Buenas tardes, nos disponemos a dar el parte médico relacionado con el COVID-19 en el estado. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este sábado 11 de septiembre. Durante mañana, domingo 12, continúa avanzando la vacunación de la primera dosis contra el coronavirus a jóvenes entre 18 y 29 años que viven en Mériga, luego de que arribaron al territorio 236,200 dosis de la farmacéutica AstraZeneca. Este proceso se desarrolla en dos macrocentros y siete módulos distribuidos estratégicamente en la ciudad en un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Estamos trabajando de manera conjunta el gobierno del estado, la Secretaría del Bienestar y las Fuerzas Armadas. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 279 pacientes en hospitales públicos, 57,226 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% de total de contagios registrados, que es 65,560. Hoy se detectaron 298 nuevos contagios de coronavirus. 177 en Mérida, 23 en Canacín, 14 en Valladolid, 10 en Humán, 7 en Progreso, 6 en Tikul, 5 en Tekash, 4 en Izamal, 4 en Junukmá, 4 en Jimuclá, 6 en الشöllinas, 3 en Mahamantil, 8 en Uz censorship, 7 en 75 unquote, 4 en Junukmá, 5 en Junukú, 5 en Junukmá, 20 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 en Junukmá. Copomá, Maní, Zacalum, Zuma, Telchac Pueblo y uno foráneo. De los 65.560 casos positivos, 547 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 38.758 personas contagiadas de coronavirus que viven en la zona norte 10.414, en la zona oriente 9.881, en la zona centro 3.650, en la zona sur 5.648, en la zona poniente 9.165. Lamentablemente en este parte médico informamos de 17 fallecimientos, son 7 mujeres y 10 hombres de un rango de edad de 39 a 85 años. Sus principales enfermedades fueron asma, hipertensión arterial, diabetes, tabaquismo, enfermedad cardiovascular y obesidad. 9 residían en Mérida, 2 en Valladolid, 1 en Cenotillo, 1 en Butzós, 1 en Mama, 1 en Oshkushkab, 1 en Suquilá y 1 en Humán. En total son 5.665 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 2.390 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 279 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de un mes a 107 años. Los indicadores semanales de nuestro semáforo estatal de salud marcan color naranja. Este es el reporte del día de hoy. Muchas gracias doctora. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.